Ya se llevó el momento Que siempre fue mi sombra Aunque lo vi en tus ojos Yo siempre lo oculté Me das la despedida Como si fuera nada Dejando aquel cariño Que Dios se sepultará Tenemos que sufrir Por tu mal y tu orgullo Y aunque yo soy aquel Tú sabes que soy tuyo Tenemos que sufrir Entre caminos negros Y entre caminos negros Siempre te llevaré Ya se llevó el momento Que siempre fue mi sombra Aunque lo vi en tus ojos Yo siempre lo oculté Me das la despedida Como si fuera nada Dejando aquel cariño Que Dios se sepultará Tenemos que sufrir Por tu mal y tu orgullo Y aunque yo soy aquel Y aunque yo soy aquel Tú sabes que soy tuyo Tenemos que sufrir Entre caminos negros Y entre caminos negros Siempre te llevaré Símpre te llevaré